Bienvenidos a Flavors for Life, movimiento culinario saludable. Aprendamos acerca de los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son un tipo de lípido o grasa en la sangre. Las calorías que no se necesitan cuando comes se convierten en triglicéridos y se almacenan en las células grasas. Luego, tus hormonas liberan triglicéridos para obtener energía entre comidas. Este ciclo solo se vuelve problemático cuando comes más calorías de las que quemas, lo que conduce a niveles altos de triglicéridos. El Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol etiqueta los niveles de triglicéridos de la siguiente manera. Normal, menos de 150 miligramos por decilitro. Límite alto, 150 a 199 miligramos por decilitro. Alto, 200 a 499 miligramos por decilitro. Muy alto, 500 miligramos por decilitro o más. Causas de los triglicéridos altos. Los triglicéridos altos pueden ser causados por las siguientes condiciones. Obesidad. Comer más calorías de las que se queman o usan como energía. Falta de ejercicio o estilo de vida sedentario. Diabetes tipo 2. Hipotiroidismo. Nefropatía. Consumo excesivo de alcohol. Fumar. ¿Cómo bajar los triglicéridos de manera natural? Reduce las calorías. Debido a la relación entre el aumento de peso y los triglicéridos altos, reducir las calorías y perder peso pueden tener un gran impacto en los niveles de triglicéridos. Limítate a los alimentos que reducen el colesterol como las verduras, las nueces, las semillas, el ajo y el camote. Evita los alimentos azucarados. La fructuosa es un azúcar simple natural que se encuentra en frutas, verduras y miel. En lugar de consumir demasiado de estos alimentos ricos en fructuosa, concéntrate en incluir carbohidratos complejos y grasas saludables en tu dieta. Evita siempre el jarabe de maíz con alto contenido de fructuosa, uno de los peores ingredientes que existen. Elige los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos con un alto contenido de fibra soluble te hacen sentir lleno durante más tiempo, lo que te ayuda a perder peso y reducir los triglicéridos de forma natural. Quédate con las semillas, las nueces, la quinoa y otros alimentos ricos en fibra. Elige grasas saludables. Los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 reducen los niveles de triglicéridos al disminuir el suministro de ácidos grasos libres al hígado y disminuir la actividad de las enzimas sintetizadoras de triglicéridos. Come alimentos con omega-3 como salmón, semillas de chía, semillas de linaza, carne de res y bisonte alimentados con hierbas y huevos de corral. Reduce el alcohol. Según una investigación publicada en Current Opinion of Lipidology, el alto consumo de alcohol puede ser dañino porque está asociado con niveles elevados de triglicéridos en plasma, junto con enfermedades cardiovasculares, enfermedades de hígado graso alcohólico y el desarrollo de pancreatitis. Haz ejercicio regularmente. Un estudio publicado en Medicine and Science in Exercise and Sports evaluó a 11 mujeres sanas que realizaron un solo entrenamiento que implicó una caminata rápida al 60% del consumo máximo de oxígeno durante aproximadamente dos horas. Los resultados mostraron que la concentración de triglicéridos fue aproximadamente un 30% más baja después de la prueba de ejercicio en comparación con la prueba de control que no involucró ejercicio. Incluye aceite de pescado en tu dieta. Según investigadores del Centro de Investigación de Salud Cardiovascular de Dakota del Sur, los ácidos grasos omega-3 son efectivos para reducir los niveles de triglicéridos. El aceite de pescado suprime eficazmente la inflamación del tejido adiposo y controla las vías metabólicas de manera específica para cada tejido, regulando el tráfico de nutrientes y reduciendo los triglicéridos. Incluye niacina vitamina B3 en tu dieta. Las investigaciones muestran que la niacina vitamina B3 reduce los niveles de triglicéridos en un 30 a 50%, aumenta los niveles de colesterol HDL en un 20 a 30% y reduce el colesterol LDL en un 5 a 25%. Ajo. El ajo tiene la capacidad de ayudar a prevenir enfermedades del corazón. Un meta-análisis realizado en la Universidad de Oxford encontró que las preparaciones de polvo de ajo redujeron significativamente los niveles de triglicéridos en comparación con el placebo. El tratamiento con no solo redujo los niveles de triglicéridos, sino que también redujo los niveles de colesterol total. Para más videos educativos, por favor visita nuestro canal de YouTube en youtube.com diagonal arroba flavors for life.